¿Saben qué? Me rindo, me tardo horas haciendo estas ilustraciones y nadie les presta atención. Ayer subí este dibujo, todos lo ignoraron y me rehúso a que no sea viral, así que ahí va de nuevo. Ya sabemos que el arte no es valorado, pero este audio lo puede. Hacer viral nuestro trabajo. Yo seguiré dibujando todos los días y alegrando corazones, los quiero mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.